¿Sabes los oscuros secretos que esconden la ventana de este tren? ¿O qué se oculta detrás de la fayada de un fan obsesivo? Prepárate para descubrir respuestas impactantes en las películas que te presentaré. Te garantizo que quedarás atrapado en tu asiento hasta el final, ya que todas tienen algo realmente fascinante a lo que no te podrás resistir. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué secreto cósmico yace oculto en los confines de este remoto lugar? Una familia apacible, ajena al horror que acecha en la oscuridad, se ve atrapada en una espiral de terrores inimaginables cuando un meteorito desciende sobre su propiedad. Ellos se enfrentarán a una insidiosa influencia extraterrestre que corroe su cordura y distorsiona la realidad. Esto mientras los colores incomprensibles danzan ante sus ojos aterrados. La chica del tren ¿Qué oscuros secretos se esconden tras las ventanas de este tren? Rachel, una viajera solitaria, rompió con su pareja. Entonces cada vez que va al trabajo, observa con fascinación a una pareja aparentemente perfecta. Pero una mañana, la mujer es testigo desde la ventana de ese tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela. Mientras los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan, ¿podrá Rachel confiar en su propia percepción y descubrir la verdad tras esta retorcida intriga? ¿Cuál es la clave que desbloqueará los secretos de esta corrupta ciudad? Lionel, un detective privado con síndrome de Tourette, se embarca en una búsqueda obsesiva tras la eliminación de su mentor y único amigo. ¿Qué revelaciones aterradoras se esconden tras las sombras de la política y los pecados del pasado? Sus tics nerviosos y sus obsesiones compulsivas se convierten en su arma y su maldición. ¿Logrará a Lionel resolver el caso de eliminación? Fragmentado Él es Kevin y ella es su psiquiatra de confianza. Él posee 23 personalidades diferentes, pero hay una escondida que quiere salir para dominar a las otras. Obligado a rectar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Cassie, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea. Esto a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban. La película trata mucho sobre el abuso que se presenta de una manera repugnante y muy inquietante. La atmósfera claustrofóbica permite una historia igualmente contenida, con emocionantes intentos de escape y amplias oportunidades para explorar a los personajes. Judas y el Mesías Esta es una película que nos acerca a lo sucedido con activista Fred Hampton a finales de la década de los 60. La historia gira en torno a Bill, un ladrón de coches detenido por el FBI. A él le prometen la absolución de sus crímenes si coopera con ellos, y para eso debe introducirse en la banda Panteras Negras y pasarle información a la policía de qué es lo que hacen allí adentro. En conclusión, deberá traicionar a los miembros de la banda. Esta película dará mucho de qué hablar, tanto por las interpretaciones como por los discursos magistralmente ejecutados por Daniel Kaluya. Por otro lado, su tema principal es la traición y la doble moral de Bill al estar en un movimiento social que quería luchar con el capitalismo. Sin embargo, él formaba parte del mismo. JIT OUT Los slasher con una fuerte carga de suspenso siempre tendrán un lugar muy especial para la mayoría de los que amamos el cine de terror. Por lo que cada vez que alguien consigue algo decente dentro del subgénero, salgo corriendo a recomendártelo. Esta película trata de un joven que visita a la familia de su novia o un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. La chica del dragón tatuado Este film está basado en la novela homónima de Steve Larsson. Sigue a un periodista y a una hacker prodigiosa que trabajan juntos para resolver el misterio detrás de la desaparición y la muerte de una rica heredera. Ellos descubren una conspiración oscura y peligrosa que los lleva a través de un mundo de corrupción y violencia. La película explora temas como la justicia, la venganza y la identidad personal. Animales nocturnos ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo animales nocturnos? En una oscura y opresiva noche, una galerista de arte desencantada recibe el manuscrito de una novela escrita por su ex marido. Sumergida en su lectura, la mujer se encuentra atrapada en una historia brutal que refleja los errores de su pasado y sus propios miedos ocultos. Mientras las páginas se despliegan, el suspenso se intensifica revelando conexiones inquietantes entre la ficción y la realidad. Atrapada en su juego de venganza y redención, la protagonista se enfrenta a la posibilidad de que su pasado regrese para atormentarla de la manera más devastadora. 13 vidas 13 vidas sigue la historia real de una misión de rescate que tuvo lugar en la cueva tailandesa de Tan Luang. Allí, unos pequeños quedan atrapados en la montaña cuando las tormentas inundan la entrada y el mundo entero se mantiene en vilo mientras los rescatadores entran para salvarlos. Esta es una película que te sumerge en un suspenso brutal esperando que todo salga bien. Un hombre despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea. A su lado hay una persona encadenada, el Dr. Lawrence Gordon. Entre ellos hay un hombre eliminado. Ninguno de los dos sabe por qué está allí pero tienen un cassette con instrucciones para que el Dr. Gordon elimine a Adam en un plazo de 8 horas. Recordando una investigación de eliminación llevada a cabo por un detective llamado Tapp, Gordon descubre que él y Adam son víctimas de un que juega a ser Dios. El tiempo se les acaba y solo disponen de unas cuantas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están inmersos. Perdida Esta película comienza con una mujer perdida, específicamente la esposa de este hombre. Ella desaparece en circunstancias misteriosas, entonces todas las miradas recaen sobre su esposo. A medida que la investigación avanza, nos hacemos esta pregunta. ¿Qué secretos y mentiras saldrán a la luz? En este juego mortal del gato y el ratón, ¿será capaz el prota de decir la verdad o ya la está diciendo? Averígualo tú mismo en esta muy buena película de suspenso psicológico. Miseria ¿Qué horrores se ocultan tras la fachada de una admiración obsesiva? Un escritor lleva años malgastando su talento con unas románticas historias de gran éxito comercial cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido a acabar con esta situación, elimina al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela seria. Pero en el camino, tiene un accidente y lo rescata una admiradora del personaje que borró. Así que busca de obligarlo a escribir nuevamente sobre Misery. ¿Hasta dónde llegará la tipa en su sádico afán de control y dominación sobre la mente de nuestro escritor? Joker Esta es una película que no necesita presentación, pero si por casualidad eres una de esas personas que piensa que esta es una peli más de superhéroes, te equivocas. Esta es una muy buena película de thriller psicológico que deberías ver. Se nos cuenta la historia de un hombre que hace alguna u otra cosa trabajando de payaso, pero la gente lo ve raro. Su sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que lo ignora. El Club de la Pelea Aunque Fight Club puede ser una película confusa con un final inesperado que te dejará boquiabierto, el mensaje de la película es bastante claro. Las cosas que posees terminan poseyéndote. ¿Realmente necesitas ese nuevo banco de madera Ikea? ¿Crees que comprar ese estante de especias mejorará tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El silencio de los inocentes En esta película, un agente del FBI se enfrenta a la tarea de capturar a un peligroso eliminador en serie. Para obtener información, el agente se ve obligado a interactuar con un psicópata en prisión. Juntos navegan por una trama llena de giros y sorpresas mientras trabajan para resolver el caso. La química entre los dos personajes es intensa y el desarrollo de la trama es excelente, haciendo de esta película una experiencia emocionante y desafiante. Mira estos otros dos videos de recomendaciones, están buenísimos. Ahora sí, yo me voy. Recuerda que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.